El diablo no podrá apagar el fuego de mi corazón El diablo no podrá apagar el fuego de mi corazón Si el fuego crece más y más, el diablo se pondrá a llorar Si el fuego crece más y más, el diablo se pondrá a llorar Porque Cristo es poderoso, apuesto que le ganará Porque el diablo es tan cobarde que luego se pone a temprar Vamos todos a cantar, vamos todos a alabar Alabar al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jehová Que me dio valor y fuerza y vencer a Satanás El fuego de mi corazón, el cielo me lo mandó El fuego de mi corazón, el cielo me lo mandó Es un arma poderosa que Cristo me regaló Es un arma poderosa que Cristo me regaló Vamos todos a cantar, vamos todos a alabar Alabar al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jehová Que me dio valor y fuerza y vencer a Satanás Vamos todos a cantar, vamos todos a alabar Alabar al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jehová Que me dio valor y fuerza y vencer a Satanás